Hola que tal amigos, bienvenidos nuevamente a su canal, en esta ocasión les voy a mostrar como limpiar unos tenis blancos pues en el cual nos han estado pidiendo que pues hagamos un video de como limpiar estos tenis blancos así que espero me acompañen y comenzamos bueno pues como verán estos son los tenis blancos en el cual pues nuestra, nuestro zapato o nuestro tenis pues es tela es tela, bueno tela, tela, tela y nuestra parte de abajo pues es nuestra suela de neulite en el cual pues podemos ver que si están un poquito sucios pero nuestro canal siempre trata de otro hasta ahora así que les vamos a mostrar como vamos a proceder bueno pues vemos la inmensidad de la suciedad que tienen estos tenis pero bueno siempre vamos a entregar buenos resultados así que espero me acompañen en todo el procedimiento del video pues estos son nuestros tenis y bueno pues nuestros productos que vamos a utilizar es nuestro multiusos no importa la marca, siempre me han preguntado que marca en específico es pues no es necesario una marca tan especial sino que simplemente que sea un multiusos y pues así vamos a limpiar nuestros tenis yo lo voy a poner en un balde que es de jabón de calabaza nuestro producto que es el multiusos y pues le vamos a agregar más agua así que espero me acompañen y comenzamos bueno pues como de costumbre siempre quitamos nuestras agujetas pues para hacer un una lavada mucho más más profunda bueno pues este es nuestro jabón de calabaza tenemos nuestro producto que es de multiusos y pues en el cual viene sellado antes pues agitamos bien para tener nuestro producto mejor nuestro concentrado bueno pues yo bueno podemos hacer de una tapita podemos hacer dos litros de agua pero pues yo le pongo esta inmensidad de de concentrado pues para que tengamos un un limpiado mucho más rápido y lo que vamos a hacer para para limpiar unos de tela yo les recomiendo que pues los laven con bueno con estos líquidos que les estoy diciendo el bando de en este en este vídeo voy a lavarme un poquito las manos igual que las tengo un poquito manchadas siempre lo laven con algún paño o alguna esponjita alguna fibra no muy áspera bueno pues yo aquí tengo mi esponjita ahora la remojo y lo que hice pues es secarlo entonces vamos a cortar de esta manera le vamos a dejar un tipo espumita le vamos a tratar de hacer que se haga espuma nuestro líquido la verdad es algo muy muy rápido ustedes lo pueden hacer en casa ahí vemos como tenemos nuestra espuma solo frotamos nuestra esponja nuestros resultados son muy rápidos aquí es donde está un poquito más manchado vamos a dejarle un poquito de espuma pues para que trabaje mucho mejor siempre es importante luego ir quitando el exceso de espuma, de jabón y si se preguntan que pues el aquí nuestro cliente va a tener los pies bien mojados pues no porque nuestro tenis por debajo tiene como bueno por dentro tiene como un tipo en maida plástico esta es nuestra primera pasada vamos a pasar con nuestro siguiente tele igual de la misma manera no importa los movimientos que haga circulares rectos horizontales no importa los movimientos que haga siempre cuando vayamos cubriendo bien nuestro tenis con nuestro producto recuerden ir aplicando y ir sacando bueno aquí donde la punta tiene mucho más cruciedad y y y y y y y Aquí pues es el tallo del pantalón En el cual pues hay unas ropas que despintan Vemos que es azul Y vamos a poner nuestro producto Vamos a dejarlo unos segundos Para que absorba bien nuestro producto Y después podamos retirarlo Bueno vamos a empezar a retirar Nuestro exceso de espuma Nuestro exceso de nuestro producto Y vemos como rápidamente Pues la verdad Hemos obtenido el resultado Muy 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 rápido En el cual pues les vuelvo a repetir Un multiusos Agua Pues siempre tiene que ser un multiusos concentrado Y vemos como rápidamente Pues obtenemos los resultados Así que ustedes lo pueden hacer en casa Para aquellos pacientes que nos estaban preguntando Como limpiar unos pelis blancos Pues aquí tenemos ya el video Bueno vamos a esperar a que seque un poquito Y lo vamos a volver a dar más en una pasada Bueno pues ya esperamos a que secaran un poquito Y le vamos a ver nuestra segunda pasada La verdad es que estamos viendo un resultado espectacular Un resultado muy muy rápido Si su escuela no hace llegar a limpiar tan rápido como esperan Pues si les recomiendo que usen algún producto Lo que es solvente Con cualquier multiusos lo pueden hacer rápidamente Aquí vemos nuestros resultados La verdad es impresionante Como tenemos un resultado tan tan rápido Bueno pues ahí está ya nuestro residuo Bueno pues ahí está ya nuestro residuo el resultado de nuestro tenis también les recomiendo mucho usar tinta transparente si lo hay es una tinta transparente en el cual se sirve para un repelente lo aplicamos de esta manera sí bueno pues si tenemos ya nuestros resultados sin necesidad de que llegáramos a pintar algunas partes como es la parte blanca la parte azul así es como hemos tenido un resultado tan rápido bueno amigos pues esperemos les haya gustado este vídeo es algo no más no tardaba en cuestión de lavar sus tenis veamos que rápidamente obtuvimos nuestro color vemos que está profundamente limpio nuestro tenis parte del talón entonces es algo muy muy rápido en el cual con nuestros solventes perdón con nuestro producto que es espuma la bagamosa bueno amigos pues espero les les gusta el vídeo les sirva muchísimas gracias por compartir nuestros vídeos muchísimas gracias a las personas que están suscritas a nuestro canal a los que faltan por favor agréguense pues no no se perderán para que no se pierdan nada de estos vídeos si hay o no hay si hay señor gracias por seguir compartiendo nuestros vídeos los esperamos hasta el próximo muchísimas gracias a mi cliente que me da la oportunidad pues de mostrarles cómo se hace un cómo se obtiene un resultado rápido en estos tenis así que los espero en el próximo vídeo saludos y